Muy buenos días, Gaby. Estamos en el sur de Mar del Plata, aquí donde se realizan las fiestas electrónicas en el balneario Mute, que es el lugar elegido por los jóvenes, donde en el día de ayer se detuvieron a 40 personas, 35 hombres y 5 mujeres por venta de drogas. Se ha secuestrado una importante cantidad de sustancias, entre las que se encuentran marihuana, cocaína, cocaína rosa, que es la conocida como tusa. También se ha secuestrado POPER, LSD, entre otras sustancias. Esto se desarrolló en el marco de un operativo que encabezó la Policía Federal Argentina, luego de varias intoxicaciones por drogas que llegaron al hospital de Mar del Plata, y por el caso también conocido de la nutricionista Florencia Iturriós. Bueno, se desarrolló este mega operativo con, bueno, como te decía, este secuestro importante, que está evaluado en aproximadamente 1.600.000 pesos la cantidad de estupefacientes que tenían estas personas. 40 personas detenidas en inmediaciones de este balneario al sur de Mar del Plata, muy cerca del faro de la ciudad. Un operativo importante, teniendo en cuenta que Mar del Plata ha sido elegida por miles de jóvenes para vacacionar y para asistir a este tipo de fiestas. Lo sumo a Gustavo Carabajal con esto, claramente el tema de las drogas en este tipo de eventos es un problema sin solución, ¿no? Sí, ya hay antecedentes de éxtasis, de cargamento de éxtasis secuestrados a dealers que iban por la Ruta 2, mucha droga sintética. En este caso, Gabriel, compañeros, se repite una axioma que se da también con los asaltantes. Tanto los dealers como los ladrones van donde está la gente y acompañan las movidas como esta. Lamentablemente es así. El delincuente común, el asaltante, el escruche, va a los grandes centros de vacaciones donde se llena de turistas. ¿Para qué? Para aprovechar que están con la cabeza y la mente en otro lado para entrar a robar en las viviendas o en los hoteles donde se alojan. Acá es lo mismo, la movida con respecto a lo que son fiestas electrónicas, jóvenes, la noche pasa las vacaciones a los centros de veraneo y ahí van también los dealers y por eso la mayoría de la gente que detuvieron y que posiblemente a algunos de ellos le haya vendido la droga que terminó provocando la muerte por sobredosis. Supuestamente Florencia tenía alguna patología persistente, pero se confirmó que ella había consumido droga la noche, la madrugada en la que murió, que venía además de una fiesta que se había realizado muy cerca de donde se hizo este operativo. A ver, este operativo no fue gratis, tuvo un motivo, averiguar quién le había vendido la droga a Florencia Iturriós. Y en ese operativo, que quizás se podía haber evitado la muerte de Florencia, Agustín Gabriel, teniendo en cuenta que si estos operativos se hubieran realizado antes, quizás hoy Florencia te haría con vida. Y Agustín, ¿cuál es el clima ahí en Mar del Plata? ¿Cómo se vivió por parte de los jóvenes, sobre todo estos operativos de la policía? Bueno, causó mucha sorpresa porque el operativo se realizó en inmediaciones de este lugar. Estamos cerquita del faro, hacia el sur, está ubicado este balneario donde se realizan las fiestas. Y causó sorpresa porque fue simultáneo en diferentes lugares en donde se registraron diferentes vehículos en los que se trasladaban estas drogas. Y ayudados también por uno de los perros, el perro oso, la división de canes de la Policía Federal, que fue clave también para poder encontrar las drogas en los diferentes vehículos. Pero bueno, fue sorpresivo y como bien decía Gustavo, esto se da también luego de la muerte de Florencia, luego de muchas intoxicaciones que se registraron en el hospital porque los chicos salían de las fiestas. Aquí estamos en donde está el operativo de la policía bonaerense, que se hace durante todas las noches junto con el municipio de Gerardo Pueyrredón. Y aquí hay dispuesto una ambulancia, todas las noches hay una ambulancia que está ante cualquier situación. Y se dieron casos de intoxicaciones en este lugar y que se los trasladaba directamente al hospital regional de Mar del Plata. Por eso es que se empezó a investigar, se empezó a investigar de dónde salía la droga, cuáles eran los puntos de droga y cómo se llegaba al interior de este lugar. Entonces por eso es que se realizó todo este operativo en la zona. Es clave eso que decís, sobre todo porque quizás esto llama la atención cuando tenés que lamentar una víctima fatal, una fallecida, pero que todos los días tengas intoxicados, todos los días tengas problemas con la salud de los pibes por el consumo de drogas, drogas que quizás en muchos casos o no conocen, no saben de dónde viene, no saben si están adulteradas o no, y no se haya hecho nada antes, es un problema también, ¿no, Gustavo? No tengas dudas, yo insisto con esto, si este operativo se hubiera realizado antes, Florencia y Turrius quizás hoy estarían con vida. Y había alarmas antes. Exactamente, a ver, esto comenzó a principio de enero, no es nuevo, recién ahora la madrugada del 30 para el 31 lo hacen, y más teniendo la información que nos daba Agustín recién de la cantidad de chicos intoxicados que fueron trasladados con una ambulancia al IGA, al Hospital Internacional General de Agudos. Y además cuando se sabe, Gabriel, que todos los años cuando llega el verano y se producen este tipo, porque este tipo de eventos se anuncian, hay lamentablemente chicos que van, jóvenes, y gente adulta, hablemos de... Acá no es la culpa de los jóvenes nada más que consumen, hay gente adulta y muy grande que consume este tipo de sustancias. Y el dealer va atrás de aquellos que le compran. Pero ahora... Y todos son de Buenos Aires. Agustín y Gustavo, le pregunto a los dos, los detenidos, estos 40 detenidos, ¿son consumidores o lograron dar también con los dealers? Son dealers. No, los 40 detenidos son dealers, comercializaban las drogas, sí. Ok. ¿Sabés cuántos hay? A ver, en una fiesta como esta, todos conocen al dealer, no tenés uno nada más. Teniendo en cuenta la cantidad de gente, tenés por lo menos 10 o 20 por fiesta. Sí, tenés al dealer y al amigo del dealer. Acuérdense, acuérdense de Time Wrap, no nos vayamos a Mar del Plata, vengamos un poco acá para la zona de la costanera norte, Time Wrap. Tenías 15 dealers, por lo menos, en esa fiesta. Y acá es lo mismo, ante semejante concentración de gente. Y además, no tenés 10 o 20 clientes, tenés, o compradores. Tenés decenas, centenas de gente que va y le compra, entonces tiene que estar abastecido constantemente aquel dealer que constituye la boca de expendio en el lugar directamente. Y todos lo conocen, ¿eh? No hay que erudar mucho. Todos lo conocen y la verdad hay mucha gente que está acostumbrada a consumir este tipo de sustancias, que ya se conoce con el dealer también, pero hay gente que no está acostumbrada, que es la que después termina... ¿Qué le pasó a Florencia? Es lo que pasó con Florencia. Florencia no estaba acostumbrada, evidentemente, alguien le suministró esa droga que era... Convengamos algo, según el análisis toxicológico, era anfetamina lo que le dieron. O alguien se la dio, o ella la consumió por voluntad propia, eso no está claro, porque no está claro... Si se llega a comprobar... A ver, esto nos trae también a otra muerte. A la de Berenice González en Victoria, una fiesta parecida a esta, y a ella le dieron droga, y terminó falleciendo intoxicada por la droga previo a abuso sexual. Entonces, toda esta sucesión de delitos es la que se puede dar en lugares como este, donde van los dealers, va y droga, porque hay gente que está acostumbrada a consumir, y otros que no, ¿eh? Florencia no consumía, evidentemente. O alguien le puso la metanfetamina, o la consumió por voluntad propia, pero estamos hablando de una joven de 26 años con todo futuro por delante que terminó muerta. Agustín, ¿cuál es el clima hacia adelante, hacia la noche de hoy, la noche de este fin de semana que se acerca, donde también entiendo que va a haber mucha gente nueva que se acerca a Mar del Plata? ¿Se supone que los operativos van a continuar, o la idea de la policía es hacer algo más de sorpresa? Seguramente se sorprenda a los delincuentes, a los dealers, porque estas fiestas van a continuar en lo que resta del verano. Imaginate que, bueno, hay 40 detenidos, es un número muy importante, pero aquí, a estas fiestas, viene muchísima gente. Estamos hablando de que alrededor de esta fiesta, de los after, y de los recitales, puede haber 200.000 personas disfrutando de estos eventos. Por verano. Con lo cual, seguramente hay mucho... No, no, por fin de semana. ¿En serio? 200.000 personas, por fin de semana, o hasta el último reporte que tuvimos, 120.000 personas, el máximo fue 200.000 por fin de semana, disfrutando de los diferentes eventos, recitales, after, los recitales aquí de los DJs. Entonces, los operativos son importantes, pero es muy grande la cantidad de gente que hay. Entonces, es difícil controlar esa cantidad de gente, y los operativos tienen que ser sorpresivos, y en diferentes, o en puntos muy específicos, porque no se puede abarcar toda la ciudad. Nos decía... ¿Tenés plaza grande también? ...de la ciudad de Mar del Plata. Claro, ahí también, es como tener tres Riverbocas juntos en un mismo día, por la cantidad de gente, y en diferentes lugares de la ciudad de Mar del Plata. Eso es lo más difícil, en diferentes lugares. Tenemos aquí, en el sur, Playa Grande. Así es. El sur, Playa Grande. Tenemos el Polideportivo, que también se han realizado recitales. Entonces, están los eventos muy dispersos, por lo cual eso hizo que los operativos se tengan que dividir en toda la ciudad. Ahora, Gustavo, ¿qué futuro le aventurás a estos 40 detenidos? ¿Ya salen hoy mismo? No, yo creo que van a estar unos días presos, se los van a identificar. Primero tienen que hacer también análisis de la droga secuestrada. El delito no es escarcelable siempre y cuando se pueda determinar desde el Ministerio Público que era droga que no tenían para el consumo, sino para la venta. Entonces, si es así, no les pueden dar la libertad, le tienen que dictar la preventiva. Salvo que alguno revele de dónde la consiguió, o quién es el cabecilla de esta banda. Pero hay mucho cuentapropismo en esto también. También, insisto, para mí la mayoría va a quedar en libertad. Sí, y no es lo mismo, aparte de marihuana, que cocaína, que éxtasis, LSD. No, y el precio... Yo me quedé asombrado con la cifra que daba Agustín de la cantidad de gente. No vamos a dar por hecho que todos consumen, pero que el 10% consume algún tipo de sustancia de esos 120.000 personas que van a este tipo de eventos, es muchísima plata que se mueve con respecto a lo que tiene que ver con la venta de droga nada más, droga sintética. Solo ayer, Agustín, se informó, si no me equivoco, corregime, un millón y medio de pesos en drogas que se incautaron. Exacto, sí. En el día de ayer, en la sumatoria, se estima que el valor de comercialización ronda el millón 600.000 pesos. Porque, bueno, obviamente es un mercado ilegal, no hay ningún tipo de control, entonces la estimación es de un millón 600.000 pesos de lo que se secuestró, que había de todo, cocaína, tusa, popper, LSD, metafetaminas, de todo tipo de sustancias se han podido secuestrar que se comercializan en distintos valores. Y esto, perdón, Agustín, Gabriel, vos fijate la fecha, ¿no? Qué simbólica. O sea, mañana se cumplen dos años de las muertes de 23 personas por el consumo de cocaína envenenada en la zona de Puerta 8, en el partido de San Martín. Y justo ahora se está concretando este operativo. En una fecha muy especial, emblemática, donde tiene que ver... Mucha de esta droga está adulterada también. Mucha de este éxtasis de la cocaína, del LSD, de la marihuana, viene adulterada. En esta fecha tan especial y simbólica con respecto a lo que son las muertes por consumo de drogas en la Argentina. Claramente de eso te iba a decir el tema de las drogas adulteradas. Es el riesgo más fuerte. Toda droga ya es riesgosa para la salud, pero encima el no conocer al dealer, sobre todo en este tipo de eventos, donde quizás los jóvenes o no tan jóvenes buscan droga en el momento, por el estado de alcohol que tienen en sangre, porque ya consumieron algo previo, buscan más todavía, y ahí es donde corren el riesgo de caer en las manos de cualquier dealer. Tal cual. Agustín, nos mantenemos en contacto obviamente por este tema, pero también por otros. ¿Cómo viene la jornada de hoy ahí en Mar del Plata? Calurosa, ¿no? Muy calurosa, estamos en 27 grados en estos momentos, el sol está pegando fuerte, va a seguir subiendo la temperatura, y seguramente, y ya lo estamos viendo, esta es la ruta 11 que une Mar del Plata con Miramar, mucha gente yendo hacia el sur, a las playas de aquel sector, otros que están yendo para la ciudad de Mar del Plata, pero seguramente va a haber mucho movimiento en lo que es las playas, porque hoy va a ser mucho calor, en esta semana de ola calurosa que estamos viviendo, bueno, las playas se van a colmar en el correr de las horas. Nos decía nuestro meteorólogo Carlos Sotelo, el país está a gran parte del centro en ola roja, en alerta roja, el centro en ola naranja, se está salvando bastante la costa atlántica que tiene ola de calor, pero no tan grave, digamos, pueden disfrutarlo de otra manera claramente, y se te ve que lo está disfrutando. No estás en la playa, no estás tan relajado como en otros momentos, pero ya te veo que vas a empezar a disfrutar. Si vos querés, nos trasladamos a la playa para que les mostramos un poquito. Nosotros tenemos la ventaja, a diferencia de otras ciudades, que tenemos una leve brisa norte, que eso baja un poquito la temperatura y hace que se pueda estar mucho mejor, y además del mar, para poder refrescarse, pero bueno, es cierto que la ola de calor se empieza a sentir también en el Mar del Plata, tal vez no tanto como en otros lugares, pero bueno, por esas ventajas que recién te decía. Muy bien. Después lo hablamos bien con el equipo de producción, pero siendo 31 de enero, me parece que tenés que cerrar el mes bien arriba. Ya te vimos subirte a la tabla de surf, te vimos subirte a la banana, te vimos ayer en una playa nudista. No sé qué podés superar de todo eso. Te vimos comer rabas, que no te gusta. Fue subiendo, me robó la apuesta todos los días. No, no sé. Hoy cerramos el operativo verano, pero no sé, dejame ahí que te sorprenda. Sorprendenos. Agustín, volvemos en cualquier momento. Hasta luego. Y seguimos acá con información, información política. Ceci, ¿qué tenemos para el día de hoy? Aparte de la sesión, obviamente, estamos siguiendo atentamente. Sí, Gaby, sin duda, el gran objeto político del día. Lo que vamos a estar charlando en un ratito, nada más, es las novedades del Fondo Monetario Internacional. Ayer se reunió el jefe de gabinete, Nicolás Pose, que está de visita en Washington, con la segunda del organismo internacional, con Guita Gopinat. Pero además, hoy se reúne el BOR del Fondo Monetario, así que vamos a estar hablando de eso. Y también de los cambios en el Ministerio de Capital Humano, con muchas reducciones en distintas áreas. Sobre eso vamos a estar hablando en un ratito, nada más, con todos los detalles. Vamos a aprovechar que estamos hablando de política, porque también el que está hablando, 11 de la mañana, habla Manuel Adorni, como siempre, el vocero presidencial.